¡Los asesinos son ustedes! ¡El aborto es el destino! ¡Los que mueren son mujeres! ¡La situación sexual para decidir! ¡Alicto activo para no abortar! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡La lucha feminista por América Latina! Se utilizan estas lagunas legales para que las mujeres puedan tener acceso al medicamento, sobre todo a la mifepristona, ya que el misoprostol es un medicamento que se puede conseguir en farmacias locales sin receta. Entonces este medicamento es más controlado, pero ya que el robot está siendo comandado y está siendo expedido, si está siendo comandado desde la Ciudad de México, se alinea con los códigos penales. Simplemente el robot, la roborta, es un medio de transporte. Solamente está llevando el medicamento a las mujeres. La violencia de la violencia es un medio de la violencia y el medio de la violencia. La violencia de la violencia es una violencia. La violencia de la violencia es una violencia. Ya que el Estado no garantiza que podamos tener acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo se tienen que idear este tipo de dinámicas para que las mujeres puedan tener un proceso seguro en la comunidad de sus casas y con un acompañamiento muy importante de redes locales de mujeres. La violencia de la violencia es una violencia. La violencia de la violencia es una violencia.